Hola, bienvenidos y bienvenidas a un trabajo especial que hace el canal Universidad de Costa Rica, reflexionando profundamente sobre temas de derechos humanos. El día de hoy tenemos a Manuel Ventura, abogado y además analista internacional que durante años ha sido parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, don Manuel, ¿cómo están? Muchas gracias, Marlon. Un honor estar con usted aquí y un gran gusto. Vea, don Manuel, durante mucho tiempo el sistema interamericano ha sido sólido, sobre todo por la tradición que ha tenido nuestro país. Ratifica todos los instrumentos internacionales, casi. En estos últimos meses ha sido cuestionado y tal vez la ciudadanía se pregunta de buenas a primeras, ¿por qué es importante tener un sistema como este? Mire, después de la Segunda Guerra Mundial nacen los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, empezando por el europeo, posteriormente el americano y hoy en día existe también el africano. ¿Por qué razón se crean estos órganos de protección internacional? ¿Por qué antes se consideraba que el Estado era responsable únicamente de la protección de los derechos humanos? ¿Pero qué pasaba cuando era el propio Estado el que los violaba? No había protección alguna para la gente. Entonces se crea un sistema internacional al cual la persona pueda recurrir cuando el Estado es el que viola esos derechos. Existe la Convención Europea del año 50, existe la americana firmada en San José, Costa Rica, se llama Pacto de San José de Costa Rica en el año 69 en el Teatro Nacional y el africano es más reciente, más reciente. Pero por eso es que es tan importante. Hoy en día 600 millones de personas están protegidas por el sistema interamericano, por la corte, por la comisión. Y es impresionante la cantidad de vidas que ha salvado el sistema. La gente no tiene conocimiento de eso. Pero bueno, ¿por qué se ha cuestionado últimamente? Siempre ha habido Estados con problemas con la corte y con la comisión. Eso no es nuevo. Lo que pasa es que hasta ahora el problema surge en Costa Rica. Vea, ahora lo que destaca, don Manuel, es fundamental. Los Estados en algún momento se convierten en Estados violadores de derechos humanos y el tener un tutelaje superior es fundamental y en toda Latinoamérica ha sido de algún modo una capacidad para salvar vidas. ¿Cómo funciona ese sistema? La gente podría pensar, acudo directamente a la corte y reivindico mi derecho. Pues, ¿cuál es ese procedimiento? No, no se puede recurrir directamente a la corte. Se debe recurrir en primer lugar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Washington. La comisión opera como un tribunal, recibe denuncias, las tramita, emite resoluciones, pero las resoluciones que emite no son obligatorias. La comisión somete el caso a la corte, que es un tribunal, un órgano jurisdiccional, cuyas obligaciones en casos contenciosos sí son obligatorias para los Estados. ¿Ese es el informe que podría funcionar en algún momento de admisibilidad antes de llegar a la corte interamericana? Ese informe lo prepara la comisión y se somete a la corte. Y ahí presentan el caso ante la corte. Posteriormente las víctimas presentan la demanda. Hemos escuchado muchísimo de parte de algunos Estados que en momentos determinados han sido llamados por la corte como violadores de derechos humanos, como Estados que también han dicho me quiero salir de la corte. Y entonces ahí ellos han cuestionado mucho un tema que es fundamental, que pasa por la soberanía. Y que creo que en este caso merece la pena un poco que reflexionemos profundamente en el caso de los Estados específicamente, cómo funciona de tener el paraguas de un instrumento externo, potentísimo, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un tema vital, fundamental, porque incluso aquí mismo se está hablando que se viola la soberanía, etc. El concepto de soberanía nace en el siglo XVI, conjuntamente con el nacimiento de los Estados nacionales. Y ese concepto hasta finales de la Segunda Guerra Mundial permanece inalterado prácticamente. El Estado, digamos, veámoslo dos o tres siglos atrás, era señor de vidas y siendas. Acordémonos de Luis XIV, el Estado soy yo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los horrores que ahí suceden, al crearse el sistema europeo, los Estados se cuestionan si ese concepto de soberanía no debe empezar a evolucionar. Y efectivamente empieza a evolucionar. Empieza a evolucionar y los Estados aceptan autolimitarse para proteger los derechos humanos. O sea, que cuando funciona un órgano de derechos humanos no se está violando la soberanía. Se hace con el consentimiento del Estado. El Estado ratifica, en el caso del sistema interamericano, ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos y posteriormente acepta la competencia contenciosa de la Corte para ser juzgado ante la Corte. Es decir, el Estado dice, sí, yo acepto esto. Así es que no se le puede violar la soberanía. Cuando acepta la competencia que entra en el marco de la obligatoriedad, ¿qué límites tienen los Estados? Bueno, el límite está puesto por el caso concreto y por la resolución de la Corte. Pero quienes han sido históricamente los que han esgrimido la soberanía como pretexto para no integrarse al sistema, para no cumplir con las obligaciones del sistema, han sido las dictaduras. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Paraguay de Stroder negó por muchísimos años que la Comisión pudiera llegar a hacer una visita en loco, porque eso violaba su soberanía. Y así muchos otros países del concepto de soberanía lo utilizaban como un escudo para no aceptar las obligaciones de derechos humanos. Estamos con un referente de derechos humanos a nivel costarricense e internacional que desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos enseña cómo funciona el sistema. Un sistema que en este caso en particular está hecho para que los Estados o más bien las víctimas que en momentos determinados son irrespetadas por los Estados tengan la posibilidad de reivindicación de derechos. Siga con nosotros que Manuel Buentura tiene mucho que contarnos sobre el sistema interamericano. Regresamos al Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando con Manuel Ventura, especialista en derechos humanos, que nos recuerda que los derechos humanos son verdaderamente nuevos. De 1948 aparecen semánticamente por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos y a partir de ahí, como modelo costarricense, hemos sido un ejemplo a nivel mundial, creo. Don Manuel, hay dos casos específicos que quisiera que conversemos hoy porque han sido muy cuestionados. Primero, la fertilización in vitro, que es el famoso caso Artavia Murillo y otros, que nos recuerda el 28 de noviembre del 2012, cómo las personas tuvieron acceso, gracias de algún modo a un respaldo que tuvo desde la Corte, la fertilización in vitro en Costa Rica. Con mucho gusto. Quiero que quede una cosa clara antes de entrar a desarrollar el tema. Tal vez, perdóneme, declarar la potencia de esa sentencia, inclusive, que ahora usted destacaba antes de conversar. Con mucho gusto. La Corte, dice el Estatuto, tiene dos competencias. Una competencia jurisdiccional para resolver casos contenciosos y una competencia consultiva para responder a las consultas de los Estados. Están tratadas separadamente por la Convención. La primera en el artículo 6.2 y 6.3 de la Convención y la jurisdicción consultiva en el artículo 64. Bueno, el primer caso que llega a la Corte contra Costa Rica es el de la fecundación in vitro. La fecundación in vitro había existido anteriormente en Costa Rica. Lo que pasa es que en un momento determinado la sala constitucional lo prohíbe. Entonces, un grupo de personas, en aquel momento el licenciado Gerardo Trejo fue su abogado hasta que falleció, recurren ante la Corte. A mí no me tocó conocer el caso por ser costarricense, estuve docente del mismo, pero la Corte dispone que se le están violando una serie de derechos al no permitírsele la fecundación in vitro. Recuerdo tres derechos, libertad personal, integridad personal, vida privada y familiar. Correcto, en relación con el 1.1 seguramente de la Corte. Así es. Costa Rica cumple con esta sentencia. ¿Por qué? Porque está obligada a cumplir con la sentencia de la Corte. Costa Rica y cualquier Estado parte en la Convención americana que haya aceptado la competencia. Pero ahora viene el problema actual, que es la consulta que formula Costa Rica recientemente, como se la conoce popularmente, sobre el marrimonio igualitario. Para todavía que la audiencia tenga más claro el panorama de la fertilización in vitro, es importante destacar que primero esto va bajo dos vías diferentes, en el caso específico de esta jurisdiccional, por decirlo de alguna manera, en el caso de la fertilización in vitro, y va en contrariedad inclusive a un caso ya de pronunciamiento que tuvo, un pronunciamiento que dio a la sala específicamente. Si volvemos al término de soberanía, nos damos cuenta cómo inclusive se amplía mucho ese concepto cuando la Corte de algún modo alejara las orejas al Estado costarricense y a la sala diciendo, ustedes se equivocaron. Así es. Y Chile, por ejemplo, acató una sentencia de la Corte sobre libertad de expresión, en que le ordenó a la Corte reformar su Constitución, que era la Constitución que venía a tiempos de Pinochet, y entonces Chile reforma su Constitución, porque no había libertad de expresión, no permitían exhibir una famosa película, en su momento, La Última Tentación de Cristo. Me recuerdo, sí es cierto, muy famoso ese caso. Muy famoso, muy conocido. Y así es. Es el concepto del derecho internacional que se tenga. O sea, nosotros los que creemos en los derechos humanos, creemos que el derecho internacional está sobre el derecho interno. Y hay gente que se mantiene en la vieja teoría monista de los años 20 y 30, que no, que son dos derechos diferentes y que el derecho internacional puede prevalecer sobre el derecho interno. Y no es así. Ya tenemos muchos ejemplos, la fecundación, en el caso Costa Rica, la fecundación in vitro, y tenemos otros casos, el caso Venezuela, que por no cumplir la sentencia de la Corte, prefirió retirarse del sistema. Sí, y de las amenazas que también han hecho otros países de Sudamérica. Don Manuel, esta vía jurisdiccional, luego tenemos la vía de la opinión consultiva, que es el caso específico que veríamos más adelante. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro procedimiento? ¿Y cuál es, de algún modo, más rápido? En el sentido de que sabemos todos que los casos que llegan a la Corte Interamericana, el caso de justicia pronta y cumplida, es también un mecanismo de que el sistema interno falló, o sea, el agotamiento de recursos internos falló, y en momentos determinados, esa justicia va a ser mucho más prolongada. Correcto. La opinión consultiva es más rápido, pero no es un caso propiamente contencioso, que lleva un procedimiento más largo y dura más en llegar a la Corte. La opinión consultiva va directamente a la Corte y se le pide una opinión. ¿Sobre qué? Sobre la interpretación de la Convención Americana u otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en las Américas. A todos esos tratados que han sido ratificados por los estados en específico. Si obviamente el tratado no fue ratificado, entonces no podría ser parte de esa opinión consultiva. Correcto. Pero, aún así, la Corte ha dicho que puede interpretar otros tratados siempre y cuando se refieran a derechos humanos, aunque no sean parte del sistema. Siempre y cuando nos haya ratificado el Estado, aunque sean de otros sistemas, el Universal, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se presenta una opinión consultiva a la Corte? Se presenta un texto, se le hacen unas preguntas al Estado, se explica la situación que ha provocado que se formule la pregunta y se designa un agente. Como ves, es un procedimiento muy sencillo. Muy sencillo. Pero, la Corte transmite esa solicitud de opinión consultiva, de consulta, a todos los estados partes en la OEA, a todos los estados miembros de la OEA. Es la jurisdicción más amplia que existe en el mundo. A los 35 estados partes de la OEA y a las ONGs, organismos no gubernamentales. Vinculados a derechos humanos. Vinculados a derechos humanos. Entonces, muchos, ante una opinión consultiva, a veces se presentan a participar y a dar su opinión 10, 20, 30 más organismos no gubernamentales. Y esto le da una riqueza enorme a la opinión consultiva porque se informa a la Corte de un tema muy ampliamente. Claro, se amplía la concepción de ese derecho como tal. Estamos con don Manuel Ventura conversando sobre derechos humanos y nos ha llevado por la ruta de la diferencia que podríamos encontrar desde la opinión consultiva y, en este caso específico, la vía jurisdiccional para la reivindicación de derechos. Siga con nosotros que ahora vamos a profundizar en el caso, tal vez, de más cuestionamiento y que está en la vía electoral ardiendo. Ya casi volvemos. Estamos desde la Universidad de Costa Rica en Canal Universidad de Costa Rica, su canal 15, haciendo televisión con sentido, conversando con don Manuel Ventura. Usted nos planteaba ahora cómo se presenta un caso ante la Corte en la vía de la opinión consultiva, que es el caso, digamos, más famoso, que me llama mucho la atención, don Manuel, que inclusive le he escuchado un cuestionamiento a uno de los diputados de Liberación Nacional, don Ronnie Monge, diciendo que por qué, si la consulta estuvo lista desde noviembre, específicamente el 24 de noviembre, por qué salió o se dio a la luz hasta el 1 de enero. Y luego quiero que también destaque, por supuesto, la parte histórica fundamental que tiene una vía como esta. Bueno, lo que pasa es que la Corte no es un tribunal permanente. Deben tener esto en consideración. No han querido darle los fondos necesarios para que opere debidamente. Entonces, los jueces vienen, votan en este caso una opinión consultiva y se van. El trabajo le queda a la secretaría, que tiene que ir revisando la sentencia o la opinión consultiva y haciendo las modificaciones del caso, de forma, de revisar las citas, etc. Y a veces puede tomar un mes o más. Y en este caso, creo yo que se juntó las fiestas de fin de año y la Navidad y quedó la notificación para principios de enero. No creo yo, no estaba ahí, no pertenezco a la Corte de hace dos años que haya sido algo deliberado, pero yo creo que sí, tal vez debió haberse hecho un esfuerzo para notificarla desde noviembre, principios de diciembre, o esperarse a notificarla después de las elecciones. Por la coyuntura. Por la coyuntura especial del país. Bueno, hay un caso muy famoso que ustedes los periodistas deberían tener siempre en mente, el caso de Stephen Schmidt. ¿Está? Sí. Stephen Schmidt del periódico Tico Times, donde Stephen Schmidt estaba practicando el periodismo en Costa Rica sin estar colegiado. Entonces, fue acusado penalmente por Costa Rica y condenado. Él llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el caso lo perdió Stephen Schmidt, lo ganó el gobierno de Costa Rica. Entonces, la Comisión viene al gobierno y le dice a la Corte, mire, ¿por qué no presenta el caso a la Corte? Y el gobierno le dice, no, era don Carlos X. Gutiérrez el ministro de don Luis Alberto Mónge, el presidente. No, si ganamos el caso, ¿para qué lo vamos a llevar a la Corte? En el caso de la penca, por cierto. Sí, sí. Correcto. Y entonces, viene la consulta a la Corte y la Corte dice, sí, la colegiación obligatoria viola la libertad de expresión. Muy bien. Pasan unos años, no sucede nada y acusan a otro periodista, Stephen Schmidt. Perdón. Roger Aju. Roger Aju. Sala Constitucional. Sala Constitucional. El caso va a la Sala Constitucional. Roger Aju lo gana. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional dice, en esa sentencia, que la jurisdicción constitucional, en el caso, la jurisdicción consultiva, en el caso concreto, es obligatoria para Costa Rica, porque Costa Rica formuló la consulta. Y van a dar un andamiaje sumamente costoso, y caro, y amplio, y que por esa condición debería cumplirla. Hasta ahí. Pero al principio, las consultas, las opiniones consultivas, no son obligatorias, no están en la jurisdicción contenciosa de la Corte. Es una simple consulta. Pero el caso de Costa Rica revista esa breve particularidad. Sí, un caso histórico significativo. Sí, significativo. Yo creo que ahí el Estado costarricense, en el caso concreto de la fecundación, de la... El matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, tendrá que analizar todos estos antecedentes y tomar una decisión, si cumple o no cumple. Ahora, es muy importante cómo la opinión consultiva también es de resorte obligatorio. O sea, como mecanismo competente hacia el sistema, hace que el país a nivel interno tenga que reivindicar el derecho. Y que es lo que en este caso ha convocado una gran discusión, don Manuel. Bueno, lo que pasa es que, pese a no estar en la jurisdicción contenciosa, la Corte es el organismo convencionalmente que puede interpretar la convención. Y al evacuar una opinión consultiva, está naturalmente dando una interpretación legal del instrumento convencional dada por el órgano legítimo para darlo. Entonces, desde ese punto de vista, sí existe una obligatoriedad. Pero en principio, en general, se considera que las opiniones consultivas... Son recomendaciones. Son recomendaciones. Correcto. Pero una recomendación que, en todo caso, si fuese ante el sistema, está por ganada, porque hay de algún modo una resolución que se potencia desde antes. Si llegara un caso igual, pues ya hay una guía de la Corte de cómo va a resolver, indudablemente. Pero las opiniones consultivas lo que han servido históricamente es para establecer un cuerpo doctrinal para guiar a los Estados hacia el cumplimiento de sus funciones en materia de derechos humanos. Ahora, regreso a la vía jurisdiccional. Hace poco le escuchaba a don Fabricio, candidato presidencial, en este proceso de segunda ronda, de que, en específico, él, junto con su equipo, iban a revisar el caso de la fertilización in vitro. Después de que todo está reivindicado como derecho para las personas que fueron víctimas en momentos determinados del Estado por no poder acceder a esa fertilización y que ahora gozan de ella, los próximos casos, si llegase a la presidencia don Fabricio y él hace una revisión, ¿podría quitar esos derechos? Los derechos humanos son progresivos y es ahí donde creo que debería haber una aclaración profunda hacia la ciudadanía. Mire, hay que tener muchísimo cuidado en meterse en estos campos, porque esto afectaría enormemente el prestigio que ha tenido Costa Rica por ser la sede del tribunal y por siempre cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Eso se... después de que la Corte falló el caso, a través de un decreto ejecutivo, se estableció de nuevo la facultación in vitro. Bueno, ¿qué pasa si mediante otro decreto se echa para atrás? Bueno, parece que jurídicamente lo puede hacer, pero el punto está en que... ¿qué pasa si entonces presentamos otro caso ante la Corte? Pues la Corte va a resolver en términos similares a como lo hizo la primera vez y va a decir, no, por prohibir la fecundación in vitro está violando este, este, este y este derecho, que nosotros lo hicimos muy bien. Y toda la comunidad de derechos humanos, que es muy importante, y las ONGs y otros organismos internacionales de protección de derechos humanos, le van a caer encima al país y esto desacreditaría al país enormemente. Hay que tener mucho cuidado en hacer estas cosas, en pensarlas como se hacen, no hacerlas cuando no se debe y asesorarse bien. Ya lo decía Bartolomé de las Casas cuando hablamos de los derechos humanos desde una perspectiva histórica, como un referente de derechos humanos cuando decía que los indígenas tenían alma. Hoy por hoy los derechos humanos son luchas sociales, esas luchas sociales son reivindicaciones que en momentos determinados tienen las víctimas y que no podríamos, como dice don Manuel, y que creo que es muy significativo para nuestra teleaudiencia, que se le vuelvan a amputar los derechos. Así que nos deja dos enseñanzas bajo la vía de la opinión consultiva y bajo la vía jurisdiccional en el caso de la fertilización in vitro. Costa Vicenses, les invitamos a que sigan estos especiales que tienen una reflexión profunda desde los derechos humanos y hoy también haciendo un esfuerzo para hacer educación para la paz. Un placer, don Manuel, muchas gracias. Un gusto para mí. Un gusto para mí.